Fue promesa de campaña, 236 días después de asumir como presidente, dos postergaciones y diferentes anuncios, la reforma de pensiones propuesta por Gabriel Boric ya está finalmente definida. Será un sistema mixto, público y privado, para diferentes fondos. Las FP en esta reforma se terminan. En cadena nacional y mientras explicaba su reforma, deslizó lo que a todas luces sería el punto final a las administradoras de fondos de pensiones, como hoy se conocen. Esta discusión ha sido bien AFP-céntrica, como de instituciones, cuando el objetivo de un sistema de pensiones es generar mejores pensiones y deberíamos tratar de atacar las causas. La crítica siguió y hoy, el día después del anuncio, generó reacciones, incluso en los mismos sectores que por años han denunciado a las AFP. Dicen que no hay término de ellas, sino cambio de nombre. Queremos dejar atrás de esta manera un sistema extremo, que no ha sido capaz de cumplir con las expectativas que se pusieron en él y que tiene reconocidas deficiencias. Que no desaparecen las AFP, eso creo que hay que ser categórico. Eso no es cierto, o sea, los que hacen cambian de nombre. Se pasan a llamar gestoras de inversión. Y así lo explicó el presidente de la República. Existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales y además existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores. La reforma establece la creación de un administrador de pensiones autónomo adjudicándose las funciones administrativas de recaudación de dineros y pago de pensiones, tareas que hacen actualmente las AFP. También otras dos instituciones, una pública y otra privada, las que se encargarán de la inversión de los fondos. Esas serían las llamadas gestoras de inversión. Un gestor de inversión privada, en primer lugar, por lo que se menciona y de acuerdo a lo que se plantea en el proyecto, da mayor transparencia y garantía sobre el funcionamiento y la rendición de cuentas. ¿Cuál es el objetivo de las AFP? ¿Cuál va a ser el objetivo de las gestoras de inversión? Rentabilizar el ahorro de los trabajadores transferidos o transformados en capital. La polémica también incluye las comisiones que pagan actualmente los afiliados. La AFP, independiente que el fondo generara ganancia o pérdida, la AFP recibía su comisión. Ahora lo que se propone, que todavía queda abierto, no queda específicamente establecido cuál es el sistema, van a quedar alineados que, si el sistema no genera ganancia, las comisiones se van a ver afectadas. La cotización individual aumenta de 10 a 10,5% porque reemplazaría el cobro de comisión sobre el salario a una comisión sobre el saldo gestionado. Con la reforma, el trabajador podrá elegir si su cotización va a un sistema privado o al público. El otro 6%, el que pagará completamente el empleador, sí o sí será administrado por el Seguro Social. Siendo así, ¿tendrán que pagarse dos comisiones en este sistema mixto? Claro, es una gran pregunta. De hecho, todas esas preguntas están en el aire. Igual sigue siendo cierto el punto de que cuando uno crea dos instituciones que van a hacer cosas parecidas, con distintas partes de los recursos, la pregunta es, ¿quién lógica tiene eso? ¿Cierto? O sea, ¿dónde están los ahorros ahí? Aún hay preguntas porque lo que se dio a conocer en la cadena nacional es apenas el proyecto que será ingresado al Parlamento. Por eso, hay cautela en los análisis. La asociación de AFP, a través de este comunicado, calificó de retroceso lo anunciado y dicen que esperarán mayores detalles para evaluar acciones a seguir. Fin, transformación o reformación del actual sistema de pensiones se definirá en el debate parlamentario.